Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Cevichurro Show. El día de hoy pues me encuentro yo solo. El Yossi no está porque ya vieron el título de la miniatura. Le vamos a aplicar una bromita. Fíjense, plebes, teníamos rato que no nos hacíamos bromas entre nosotros mismos. Hacíamos bromas a otras personas, a otros youtubers de aquí Culiacán, o sea, a nuestras esposas incluso. Pero entre nosotros dos teníamos rato que no nos hacíamos bromas. Entonces, en esta ocasión vamos a iniciar de nuevo con la guerra entre Cevichurro Show, Yossi y yo, Chispito o Cristian, como me quieran decir. Entonces, plebes, pues bienvenidos a un nuevo video de Cevichurro Show. ¡Vámonos! Y bueno, amigos, pues antes de empezar con el video quiero darles una noticia. Está confirmadísima la fecha que se va a llevar a cabo en Guadalajara, Jalisco. El show de Cevichurro Show va a estar por allá en Zapopan, Jalisco, para ser exacto, en el Teatro Galerías. Así es, amigos, estén pendientes cuando se abra la venta de boletos. Posiblemente para que cuando salga este video ya esté la venta de boletos. Así que no se pueden perder este show, es un show totalmente familiar. 10 de junio en Zapopan, Jalisco, en el Teatro Galerías. Estén pendientes para toda la información. Síganla en Instagram de Cevichurro Show oficial, aquí se lo vamos a dejar. Para que estén pendientes cuando salga la venta de boletos. Para que estén pendientes de cualquier dato que vayamos a dar ahí. Cualquier cambio, cualquier esto, cualquier otro. Y pues para que se jaden al comprar su boleto, más que nada, porque es con cupo limitado. Entonces, plebes, comencemos con este video. ¡Vámonos! Y bueno, amigos, pues en esta broma, en este video, como ya vieron el título, la miniatura. Se lo vuelvo a arrepentir, es una broma para el Yossi. Vamos a empezar la guerra de nuevo. Pues en esta broma, el cómplice va a ser mi suegro. Acá está de este lado, Julio César Camacho. Ah, Julio César Camacho, que ya lo deben de conocer porque participó en una bromita también. Que le aplicamos al compa Miguel Axe en el Suchi. ¿Cómo se sintió, oigan, esa broma? Y más con los comentarios que toda la gente hacía. No, qué bonito, la verdad. Muchas gracias por algunos comentarios ahí muy, muy elagadores, la verdad. Muchas gracias. Que sí se la discutió Machina ahí, para esos inspectores o algo así. Yo me divertí como un enano. Luego salió chila, salió chila. Si no lo han visto, vayan a ver ese video, plebes, que tuvimos actores de primera. Aquí se la vamos a dejar arribita cuando le clausuramos el Suchi al compa Miguel Axe. Y pues en esta ocasión, el suegro no la va a ser del suegro, no la va a ser de inspector. La va a ser de un español empresario, en un español empresario. Ya ahorita le expliqué y me dijo que sí, mon. Y le voy a decir por qué, por qué acudí al suegro. Porque el suegro imita varias voces, vayan. Sí, es verdad. Le salen varias voces, dos, tres personajes. Así es. ¿Cómo qué voces hace, más o menos? Para que la gente aquí sepa. Pues me puedo convertir inmediatamente. Hola, ¿cómo se está? Hola, saludos a todos. Hablame a los Simpson. ¡Hala, mire, no mames! Está perro ese, está perro. De hecho, hay un youtuber que hace, también imita voces. No, ¿cómo se llama? No, no sé cómo se llama, pero sí lo he visto en sus videos. ¿Y qué otra voz más o menos le sale? ¡Hola! ¡Me gusta mucho el dinero! Don Cacrejo, a la vez, si no me equivoco. Oiga, ¿y esa voz, cómo le dio por imitar voces o qué? No sé, se me fue dando solo desde que chiquillos con las que tanto escuchar caricaturas, escuchar todo ese rollo. Con a la chule, que es su hija, jugaba con ella así, con sus hijas. A mi nieto, ¿cómo no me entretengo? ¡A Mauri, a Mauri! ¡Yo solo quiero ganar un premio! Don Patricio, no mames, güey, la neta. O sea, entonces, y a ver, y ya, fuera de personajes de así de caricatura, ¿qué voz le sale? ¿Como qué idioma o de otro estado? Pero, ¿qué te parece, chaval, si hablamos como español? Mira, yo soy española, soy un licante, mis padres son andaluces. A la vez, ya está, para la casa de papel que se jale a la vez. Plebe, pues en esta ocasión, el Cero nos va a ayudar, lo va a hacer de español, oiga, de español. Un empresario español, como que anda queriendo promover a youtubers, influencers, algo así. Y le va a hablar al Yossi. Para esta broma, plebes, ya compra, yo, bueno, hace ratito, eso lo planeamos de hace días, pues yo se lo había platicado acá al suegro. Entonces, ahorita, lo que hicimos, compramos un chip, ya el chip, ¿el teléfono? El chip se lo metimos al teléfono, pues un chip que el Yossi no conociera. A lo mejor, sí, pues es la de aquí, de Culiacán, Sinaloa, pero porque el empresario español le va a decir que anda aquí, en Culiacán, Sinaloa, buscando influencers para trabajar. Y que le hablaron muy bien de ese bichurro show, que quiere llevar la gira para España, que mucha gente lo mira, ¿verdad? Ajá, la gente, mira, que esos shows se cagan en Madrid. Sí, 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 usted, usted, dígale que ofrezcale machín, mira cuánto ganas aquí en un show, no, pues tanto que le diga el Yossi. O simplemente usted, tírele, yo te puedo hacer que se alivianen sus vidas, sus familias, que se alivianen, les puedo dar esto, les puedo dar lo otro. Es más, dígale, dígale, si se vienen a la gira para acá, para España, que duraría, no sé, unos 10 meses, que dure la gira, no sé, una aproximada ahí, yo les doy una casa para ustedes y la chinga, ustedes tírele ahí, verbiándolo de que nos va a alivianar machín y a ver cómo reacciona el Yossi. Entonces, plebe, pues sigan viendo por qué esto se va a poner chilo, entonces vamos a lo que sigue, que es llamarle al Yossi. Vámonos. Y bueno, amigos, pues ya le estamos marcando al Yossi. ¿Lo puso un tabón? Ahí está entrando, ahí está entrando. A ver si contesta, porque es el número desconocido. Es que, como es un número desconocido, a lo mejor por eso no contesta y quién sabe si vaya a contestar. Hola, buenas tardes, José Portillo. ¿José Portillo? Sí, dígame. Ah, mire, buenas tardes, le habla Mauricio Rea. Ah, mire, voy a ser directo porque soy un hombre que no me gusta perder tiempo. Ah, mire, este, lo que pasa es que ando, me vi por, ando por su tierra ahorita en este momento y algunos tíos por acá me recomendaban algunas cosas, un talento de ustedes y yo soy empresario español, precisamente de Madrid. Y al grano, al... Me invita de poquito, es que no lo entiendo muy, no lo entiendo muy bien. Me invita de poquito, déjenme empezar lo de aquí. Vamos, le decía. Eh, soy un empresario español, ando ahorita acá por su tierra, porque acá viene a ver algunos asuntos, este, relacionados con youtubers, ¿verdad? Es esta tendencia que está pegando muy fuerte. Ya a mí, mi madre patria está ahora, así que, llegando fuerte esto. ¿Su nombre es José Portillo? Eh, sí, sí. Ok, usted tiene un compañero, Cristian, algo así de... Su grupo es algo así como Cerichurro Chau. Sí, pero... ¿De qué habla o cómo? Le decía anteriormente, quizá no me entendió, soy un promotor español, y vamos al grano, quiero llevarlos a mi tierra. ¿A España? Claro, España, yo soy de Madrid, pero me gustaría no solamente recorrer Madrid. Vaya, hombre, joder, le hablo de todo mi país. Estaríamos hablando de trabajar un año, no sé cuánto tiempo es disponible, tenga su... su disponibilidad de vida, de tiempo, vaya. Pero... Pero, o sea, ¿cómo? Conozco su trabajo, conozco su trabajo. Las chavales, la gente de aquí me ha platicado, como digo, yo estoy ahora en su tierra, y me gustaría hablar con ustedes, ya conozco su talento, qué es lo que venden, y la verdad, me interesa bastante. Vamos a ver, clasícame. Qué bueno, que haya disponibilidad de escuchar. Mire, detrás del mío está el dinero, Coen. Y mire, vaya que hay dinero en mi tierra. Aquí no es por hacerlos menos, pero, hombre, aquí un peso de usted... Un peso mío aquí con usted vale 20. No sé si está enterado. Vale más todavía que un dólar, ¿ok? Yo le puedo decir así, que le voy a dar tanta... pero tanto dinero a trabajar, a ganar, que se va a cagar. No vaya bien en qué gastarlo, macho. Pero, por ejemplo, quiero que es como que hagamos publicidad en nuestras redes sociales, o... Porque ahorita, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un tour, que es de YouTube, estos payasos, que ahorita ya llevamos la segunda temporada, que es un show épico, pues entonces, le pregunto esto, porque ahorita, por ejemplo, como estamos haciendo lo de las giras, yo necesitaría, pues hablarlo más que nada con mi compañero Christian, pues entonces, pues no sé qué es lo que es, cuál es el plan que trae usted, para yo poderlo plantear con mi compañero. De verdad, me hablas de dinero, y pues obviamente el dinero sí llama la atención, pero, pues también necesito saber con qué persona, con qué persona estoy hablando bien en este caso, que es usted. Mira, macho, como te he dicho, soy muy práctico. Tengo tiempo acá por tu tierra, no es por accidente que hay con el talento usted, y por eso es que me interesa llevarlos a vosotros a mi tierra, ¿verdad? Conozco lo que me estás diciendo, sé perfectamente tu itinerario, tus giras que estás manejando, oiga, yo no te ofrezco, no te quiero hacer menos, no te ofrezco teatros de 2.000, 3.000 gentes, macho, te ofrezco, oye, auditorios de 6, 7, 8, 10.000 personas, hombre, vas a ganar el 10, 15 veces más de lo que estás ganando aquí, ojalá. Mira, vamos hablando. Estoy a punto de coger un avión a mi tierra. Los tengo tan duros que ahorita mismo yo cancelo ese vuelo y dime dónde puedo verte y hablamos, hombre, y si ocupas un adelanto, ocupas vuelos, ocupas donde vivieras, ya te puedo hasta regalar una casa, macho. Te lo estoy diciendo, solamente que tú no quieras, hombre. Yo aquí tengo el avión de frente. Yo no me subo al avión, no lo cojo y voy a donde tú me digas y te veo, platicamos y te estoy ofreciendo la oportunidad. Te invito, macho. ¿Cómo dices? ¿Te llamo usted hoy? Soy el señor Rhea. ¿Rhea? ¿Qué apellido o así se llama? Ese es mi apellido, caballero. ¿Cuenta con alguna red social y eso? ¿Alguna página? Como para... Más que nada revisar, porque como le comento yo, sí le creo, yo le creo ese por ciento, pero usted sabe que... pues esto se maneja así, chico. Tengo tiempo aquí en Culiacán, en tu tierra. Sé quiénes son. Hombre, se hasta preparar agua de chile, ya, macho. Entonces, hombre, vamos viéndonos y tratamos y platicamos. ¿Y qué te parece, hombre? Pues si no me crees, tienes miedo, ahora sí que se te floja el mastique. Vamos viéndonos y platicamos y ya en persona, pregúntame lo que quieras. Ok, pues si tiene usted algún folder, pues se llame números y todo eso, métricas, pues si quieres lo chiquemos, déjenme le hablo a mi compañero, porque pues igual yo solo no puedo tomar una decisión así, porque como le digo, tenemos familia nosotros y pues tampoco es como que ah, vámonos y ya nos regresamos así. ¿Te explico, pues? Ok, en este momento le digo a mi asistente que cancel el vuelo, que lo cambie para no sé cuándo, después de que hablemos contigo y mira que me cago en mi madre, y que quiero verte ahora, ¿ok? Ah, va, va, parece bien. Después de entonces, si le regreso la llamada a quien le gusta, en unos 15 minutos la regreso rápido y le confirmo de volar. Vamos, tómate tu... Sí, sí es un hecho, sí es un hecho. Ok, vamos, tómate tu tiempo, aquí estaré hecho un idiota en este restaurancito, me aviento una hamburguesa, torta o lo que sea y yo te espero tu llamada, pero oye, yo tengo palabra, acabo de dejar el pájaro y no me vas a dejar que esté plantado. Oh, no, pues muchas gracias, señor Real. Ok, estamos en contacto, te cuelgo. Muchísimas gracias, bye. ¡Hala, no mames! Se la creyó toda, se la creyó. ¡Hala, viva! Eh, plebes, esto está saliendo perro, yo al principio lo miraba como una bromilla así, leve, sin chiste, algo tranqui. Me va marcando, güey. ¿Cuál es tu? Cosito, te ha venido emocionado por un altavoz. No, pero es que el güey va a querer venir, va a querer venir. Pero va a ganar un riso, güey. No, no, no se vaya a reír, no se vaya a colgó, es que, si le contesto, que... Estoy bien emocionado. Eh, es incertado, güey. Mira, güey, no mames. No, no se vaya a reír, ¿Qué onda, güey? ¿Qué estás haciendo? ¿Aquí en la casa, güey? Oye, ¿qué onda? ¿Estás ocupado? Algo, güey, sí, una madre. Ey, déjate de hacer lo que estás haciendo, güey. Lo que pasa es que me habló un vato, güey, de España, o de no sé dónde verga, güey, pero sí... Ay, ¿y qué tiene o qué? ¿Qué dice? ¿Cómo te recapéaste? El vato dice que nos puede pagar, güey, y que nos puede llevar así fuera y hacer como shows, no sé, algo así, pues, y que según que tiene, que nos puede inyectar. No sé, güey, la neta no la entendí bien, pero, o sea, prácticamente es como como si fuera manager así el vato, pues, pero de esos manager extranjeros, pues. Pero de España, dice. Pues es para la verga de dónde, pero dice que, o sea, hablaba así como los vatos esos, güey, hola, coño, de la verga, hablaba bien raro, güey. Y que nos mira ahorita, güey, el vato iba a salir, güey, que el vato va a salir ahorita afuera, pero que, que, como le dije ahorita, que si nos íbamos a ver, que nos va a tomar el vuelo, pero que fuéramos para allá, pues. No mames. ¿A poco canceló el vuelo para vernos o qué? No creo, la neta, no creo que canceló un vuelo, pero ya sabe cómo se maneja esa raza, pues. Pero prácticamente me dijo que hoy iba a salir fuera y que nos miraba hoy mismo, pues. Y yo le dije, déme chance y déjamelo a loco a mi compañero y ya pues ya no, para ir, pues. Sí, si son, si es cualquier mamada, pues. Ya lo tomamos a loco, pero. Pero si es algo chilo, o sea, no perdemos nada, pues. Vamos o qué. Es, güey, Tare a perro, pero. No sé, no creo, güey, que nos lleven la chambea para España, güey. No, mami. Ahí voy por ti, ahí voy por ti, ahí voy por ti. Llego en unos 15 minutos. Me voy a poner nomás una playera. Pero es que ando ocupadillo, güey, no. Ahí llego por ti, que te es capaz y me es capaz, güey, y pegamos un hitazo bueno ahí, güey. Y si no, no perdemos nada, no pasa nada, hombre. Ahí llego por ti, hombre, rápido. Pierro, pues. Arre. A la verga, sí se la creyó, güey. Sí se la creyó macizo, no mami, no mami. Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Pues déjalo que venga, güey. No mames a la... Bremen, la neta, yo no pensé que esta broma fuera a salir así. El yo sí ya habló, que ahí viene. La neta, se la rifó macizo con eso del español, el empresario español. El señor Urrea, le dicen yo así, Ah, señor Urrea, ahorita nos vemos. Y la ve. Siga viendo, feliz, siga viendo. Ahí llegó el yo sí, ahí llegó el yo sí. Ahí viene, ahí viene. Tente, tente, tente tu cara a la cara, entre no. Sí, pero no te vea la cara, no te vea la cara. No, 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 no. No va a hacer nada de comer. Ya, comiste, ¿quieres volver a comer o que te veo? ¿Qué pego? Que, ah, guacha. Resulta que, me habló un vato, güey. Guacha, no es de este número. Pero, o sea, yo me quedé ahorita así, güey, con la onda de que. Pero, pero es la de aquí, güey. Sí, pero el vato, según es de allá de España y que la ves que. Y que, España nomás. De España. No, neta, güey, neta. Sí. Ay, ¿qué dijiste? Resulta que ya le dijiste tu salón y le chile. No, pues, es que no, yo no creo. Bueno, ahorita, ahorita habló un vato, pues, y el vato, no, que, el chobol, y la verga, así. ¿Y cómo hablan los españoles, pues? Hale, coño, güey, que yo te fresco y que la verga, bueno. Entonces, el vato dijo, güey, que nos puede llevar para España, que para hacer show y que el vato ya nos conoce y que la fregada. Yo le pedí por las redes, me dijo el vato que nos vieramos, nos iba a pasar todo ese desmadre, pues. Pero si ocupa pasaporte, yo sí pedí para España, no es que mañana puedes ir para España, pero no es que mañana ya te puedes ir a España. No, obviamente no. Dice que es un empresario, que es como un empresario, pues. Ah, ok. Pues si es así, ese vato lo puede sacar pasaporte así de volada, Por lo que te digo, pues. Que se dedican a eso, ¿Por qué? Pues vamos. Pues es que no me confío. Pero ¿a dónde vas? ¿A dónde vas o qué? Que el vato le dijo que lo quería ver. ¿Te marco? ¿Le voy a marcar, güey? Pero. No, espérate, no le marques. Primero hay que ver qué vamos a hacer, pero ¿cómo qué vamos a hacer? Sí, pues si va, sí, hay que pensar bien, güey, pues como de una primera así, ya ir a ver al vato, no se sabe ni qué pedo. Pero ¿qué vas a hacer ahorita? Pues no tienes nada que hacer, no están haciendo nada. Podemos ir nosotros y ahorita ensayamos acá. Estamos pensando, estamos pensando, ¿qué están pensando? ¿Qué hacer? ¿Por qué hacer con eso, güey? Me quedé patinando. O sea, ¿usted qué opina de una silla primera le hable a alguien que le diga que es español? Bueno, puede ser cierto, ustedes ya no son locales, escuchan, te sorprendiste la otra vez que andabas en Cancún, que hay gente que te querían tomarse una fotografía contigo y hay gente de todo el mundo. Pues sí, pero Cancún todavía estás en territorio mexicano. Sí, mi amor, pero las redes sociales están en todo el mundo. Sí, a lo mejor ponle que no llenemos, pero pues dice el señor, no, que ya, que el dólar, no sé cómo se llame, pero digo que el dólar que les va bien y todo eso. Euro. Debe ser el euro. El euro, no sé. Ahora una cosa, el señor se dedica, si es promotor, él sale a hacer dinero. Y si el vato se está poniendo en los ojos de nosotros, a la vez, ¿qué más, güey? El yo sea la vez. ¿Qué, qué verga? ¿Viste, güey? No, mami, güey, ¿cómo? ¿Por qué otra te hiciste la llena? ¿Eh? ¿Por qué va la cita el señor con el de España? ¿Qué? ¿Vas a la cita el de España? ¿Pero a dónde va? ¿A Madrid o qué? Yo sé o qué. ay, ¿qué tiene? Yo me vine en putiza, me dijo, vamos, pues no perdemos nada, güey. No, yo sí, pero en esa facha se va arrepentir. ¿Eh? ¿No te está esperando? ¿De dónde me dijo? ¿Va a venir? Ay. Le marco ahorita y ya le digo dónde nos vemos y nos vamos para allá ahorita de volada. Mira, güey. Me gusta para que ni te conteste el vato, güey, que te vean que ahí ha sido pura... Pura escura. Puro verbo. A ver, ven a ver. Güey, pues ahorita me marco. Aparte, suena como el contestón mexicano, yo sí. Pues es un número de aquí, pues. Es que dice que es la de aquí, güey. O sea, que el señor está aquí, pues. ¿Aquí dónde? Aquí, ahorita está en Culecán, que ahorita iba a agarrar un vuelo o algo así. ¿Qué pensaste? ¿Qué hay aquí en la casa? Uy, yo creo. Ya, maestra, están grabando, güey. No, 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 no. Ahí está grabando la chula, güey. Que yo me lo bajaron, a la verga. No, no, no. ¿Qué dijo en español? La cara de yo si todavía me pasó de la ira. ¿Qué opina usted de que le habló un español y que no sé qué? Vamos, macho, pienso es una oportunidad que de aprovechar. no, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. Este güey estaba... Me jogue a la verga. No se ama. Este güey estaba escupado en la casa. Se le tiró la paleta fin de su España ya, güey. Sí, la larga. ¿Qué? ¿Qué? Estaba escupado en la casa, güey. ay pues aquí está el gorote entonces no sabía ni quién era el gato porque nos vamos y bueno nos vamos a ver quieres ir a España el señor oye coño no está mi llave del carro a la verdad no hombre güey no come come antes que te vayas para que te vayas el susto yo creo que vas a estar deprisa hombre ahí está el español que te habló el empresario sentaros y disfruta de estos majares hombre el señor urrea el señor rea como la ves que mamada güey a poco no está bueno por mí un pa' facebook hablando español a la cara oye se que le va algo yo eh también le sale bien eh güey da piñado güey el Homero Simpson le salía en perro y la pa' ya 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 está bien Homero Simpson habrá que grabar algo con nosotros con el cevichurro show y imagínate que si te hubiera hablado Homero también me habló Homero Simpson me habló Homero Simpson para contratar el show el cevichurro show te huiste hombre no no me huiste qué estabas haciendo no estabas haciendo nada siéntate de comer mira estaban bien buenos mira eh mira ah bien, 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 bien ¿cómo estás diciendo? qué chingada la de ¿qué? ya le había platicado a la Yarina ¿eh? ¿ya le vi? ¿por qué te pones a creerle a Cristian si ya sabes cómo es? no pues es que Cristian no me habló te estaba diciendo ahorita del promotor español que era ver el papá de la Kenia la bestia pues sí, yo sí, pero te digo, o sea yo te dije, ¿para qué vas a hacer una broma? y así, pero, ¿por qué me quieres hacer cárcel? jala, eh oye yo se los eché la gasolina a la vez no, no, ni madre aquí me voy a quedar ahorita un rato y no voy a llegar a la casa aquí ya sacaron comida ¿por qué no? yo creo que me creció tu carnalo porque no era el Cristian te estoy diciendo ya te dije que era un promotor español que ni promotor era pues sí, yo sí, pero pues también porque, pues, ay, yo sí, pues eso obvio que alguien no, 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 no quedaste como un pendejo ahí con la Yaren si, 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 si te crees, tú, tú, te amo la verga, por ahí, la Yaren ahorita la vega, te va a quedar si me dijo, güey pero le platicaste igual, así, bien emocionado y digo, eh, estamos hablando un español y nos vamos a ir a la gira para allá si hay un promotor español aquí que de verdad sea de España hábleme de verdad es, güey, es que nunca me había hablado alguien como de España como de España nunca me había hablado alguien con una sienta así, pues dale, come agarra el tuyo dale, puro a este, güey la cara estúpido, güey, estoy decepcionado, güey así quedé cuando me habló el español así quedé el español, el español ¿cómo, cómo, 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 cómo la haces, güey? güey, yo sí, sí me la creí por un momento porque nunca me había hablado alguien yo solamente había escuchado el acento español en la serie en la casa de papel sí pero no, no era así, güey no es que me hablara directamente en español me piñé cuando digo, dale, coño, güey que era el que era el que era el que era la viejo y yo sí, que no, la verdad, así se lo dijo, güey vale, pura vida ya mandó a dos, putito no, ya mandó a dos, güey, a la verdad ya teníamos rata que no nacíamos no, cómo no, la verdad, güey y fue una broma leve, fue una broma leve, la neta se me sale la chichilla Acopas un corpiñido y algo, le perdí unas parches Eso que le pones Amigos, pues hasta aquí va a quedar el video del día de hoy Esperemos si les haya gustado y hayan agarrado cura Así como nosotros, ya saben que los videos de Cevichurro Así como tú El suegro, pues, el suegro Coméntenle aquí si les pareció Chila la bromita que se aventó Aquí el suegro Y pues amigos, sin más que decir, hasta aquí va a quedar el video del día de hoy Denle like, comenten que les pareció Fue una bromita tranqui, pero no deja de ser épica Pues sin más que decir Aquí me despido, yo soy el Cris Es el yo, sí Y acá está, el suegro, el español Se pregunta machos Nos vemos en un próximo video Estamos desde abajo, puesto para el trabajo Muchos comentando que somos puro relajo Falta calidad, que nos falta seriedad Seguimos creciendo siempre con pura humildad Muchos critican